Por su parte, el presidente aseguró que la elección del nuevo superintendente de bancos será una decisión responsable. El que va a nombrar al superintendente soy yo. Yo voy a escoger entre los diferentes currículum y es el presidente el que va a hacer ese nombramiento. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, quiere cortar de tajo la polémica sobre la renuncia del ex superintendente de bancos, Víctor Manuel Mancilla. El mandatario aseguró que en la institución no habrá politización. Pero nosotros aquí no vamos a utilizar ni la superintendencia de bancos, ni la IBE, no la vamos a utilizar ni con razones políticas, ni con razones de persecución a nadie. Pero eso sí, el que tenga que responder ante la ley, sea quien sea, va a responder ante la ley.